Después de tanto amor que entre los dos nos dimos Y que además también sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida tú nunca has merecido Y aún así te vas porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Y quieres regresar, dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás ni cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grabate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez Ya no se va a poder ponerle coqueo al niño Vieja embustera Que te han pagado mal, lo dice mucha gente Que quiere regresar, dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar, verás ni cara tienes De venirme a buscar, ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte, eso no se va a poder Mejor sigue de frente y grabate muy bien Que amores de tu clase no me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos estuvieras otra vez Que en mis brazos estuvieras otra vez ¡Gracias!